El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, signó las bases de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, con el objetivo de sumar esfuerzos para brindar una atención integral y gratuita al contribuyente de esta demarcación, para simplificar y agilizar trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En evento efectuado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Edil remarcó que la firma de este acuerdo es un ejemplo de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar políticas públicas, que den las facilidades a los establecimientos y pequeños comerciantes informales para que se integren a la legalidad, asimismo pone al alcance de los empresarios las herramientas necesarias para la instalación y funcionamiento de los negocios con más y mejores servicios. Ante Mauricio Treviño Garza, director de Enlace de la Coordinación de Estados y Municipios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Edgar Vigil Flores, administrador de Concertación de Estados y Municipios del SAT, Fiorela Dodo, Limurguía, regidora de Industria y Comercio y Marco Antonio Flores Mejía, secretario de Fomento Económico Municipal, reconoció que esta es una tarea difícil, a los ciudadanos no les agrada pagar impuestos.